¡Estas son las botanas picosas! Demián Bichir recuerda a su esposa con conmovedor mensaje en Instagram. Después de que una fuerte depresión provocara que la actriz Stephanie Sherk se suicidara en abril del año pasado, su viudo Demián Bichir quiso dedicarle un bonito mensaje ayer mismo, día en que ella habría cumplido 44 años. De hecho, nosotros pudimos platicar con el hermano del actor mexicano, Odiseo, para saber cómo se encuentra su carnal. Está muy bien, se encuentra muy bien. También está trabajando. IBA, una prueba más del visible alejamiento que existe entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, que arrancaron este 2020 juntos, pero no revueltos.